Hola, soy David Crespo Neira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío. Es jueves 12 de noviembre, el ministro de salud israelí, Julie Edelstein, anunció que Israel firmará el viernes un acuerdo con la farmacéutica Pfizer para adquirir 8 millones de dosis de su propuesta para COVID-19, que servirán para un total de 4 millones de personas, las cuales comenzarán a llegar al país a partir de enero del 2021. Al menos 522 nuevos casos de coronavirus se registraron este jueves en Israel, suman 322.068 casos acumulados y 2.706 muertes, mientras que los contagios activos son 7.922 y 298 pacientes están en estado grave, de los que 142 se encuentran en estado crítico y 133 están intubados a ventilación mecánica. El gobierno de Israel sostuvo este jueves una nueva ronda de discusiones sobre el proceso de desconfinamiento en el país, sin poder llegar a nuevas decisiones. Se espera que el domingo se reanuden las conversaciones. En un discurso con motivo de su último día en el cargo, Ronnie Gamm, subcomisionado saliente para COVID-19 del gobierno de Israel, lanzó críticas al liderazgo político por su conducta durante la pandemia y lo instó a una mejor comunicación con la sociedad para lidiar con la misma. Según el sitio Walla News, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo visitaría un asentamiento en Judea y Samaria y los Altos del Golán durante su próxima gira en Israel la semana siguiente. Se trataría de la primera vez que un titular del Departamento de Estado visita un asentamiento israelí. El ministro de Justicia de Israel, Avi Nisenkorn, aseguró que el gobierno está planeando legalizar el uso recreativo de la marihuana dentro de los próximos nueve meses. Un helicóptero con nueve soldados de las fuerzas que supervisan la paz entre Israel y Egipto se accidentó en el Sinaí. Solo sobrevivió uno de ellos, de nacionalidad estadounidense, y fue trasladado de emergencia por las Fuerzas de Defensa de Israel desde el lugar del incidente mortal hacia un hospital en Beersheba, donde fue reportado en condición de moderada a seria. Altos funcionarios de Israel lamentaron el hecho y enviaron condolencias a los deudos de las víctimas mortales. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.